para azucarar sí bueno una mujer exitosa que ha estado envuelta por muchos años bienes raíces en exportaciones también en el entretenimiento que más le hace falta ser algo es una pregunta interesante porque si bien lo conté cuando era chiquita yo quería ser famosa pero venía desde el ego y ahora la vida me regaló esto nos lo está regalando pero no desde el ego sino desde mi propósito de ayuda las cosas a veces no llegan desde el ego y uno no se explica llegó porque lo está ayudando mucha gente al final es una recompensa es como que dios se dice bueno eso era lo que quería vamos en su sueño realidad es que estás ayudando gente esa es la diferencia entonces y eso tiene mucho que ver en tener un equilibrio emocional espiritual sí mira cuando tú ayudas a la gente te viene una una paz interna hasta en tu soledad estar solo es obra de arte porque hay gente que cuando se enamora de su soledad ya no quiere estar con alguien pero hay un punto medio una línea transparente donde puedes estar sola pero también te encantaría compartir con alguien me explico o sea si llega que bueno y si no llega estoy feliz conmigo misma pero eso solo lo logras con ese equilibrio equilibrio de haber descubierto mis heridas en mi interior de haberla sanado de conocer mis defectos y entender por qué perdonarlos porque son parte sencillamente de mi temperamento de mi forma de ser en cada ser humano participa tu número de nacimiento en la numerología participa tu sino el zodíaco y tus heridas internas eso es lo que hace a una persona y si las tres las controlas bien y las respetas ese exceso de equipaje se te quita vas más liviano pero dentro de estos pilares para ti para lograr el éxito utiliza tal vez alguna cábala algún ritual al momento de hacer cierres no solo entrego mi corazón en cada entrevista cuando yo me bajo el escenario lo hago del corazón para afuera la gente no es tonta la gente siente cuando lo que tú le estás diciendo es de corazón eso es la cábala digamos ahora cuéntanos para nuestros amigos usuarios de on in ecuador una inmobiliaria de la ciudad de planta sí porque has elegido cuenca para también tener una propiedad allí a no yo dije que estoy construyendo en antiguo guatemala que es igual a cuenca que es colonial no tuve la oportunidad de ir a cuenca pero seguro cuando regrese a ecuador otra vez que me invita aquí lolita y el grupo entonces yo voy a venir a yo voy a venir prometo que pero no está nada mal tener una casa no por supuesto que no pero no sé por qué tengo ganas de ir a europa mis hijos viven allá claro y tengo muchas ganas de estar cerca de mi familia es lógico muchas cuentas falsas que es normal cuando creces mucho pero las mías se notan porque dice oficial pero es por la cantidad de millones de seguidores ahí está la diferencia les vamos a ponerlo oficial oficial la que tiene millones para arriba listo muchísimas gracias gracias a ti gracias